¿Qué es la idea futbolística que pretende Boca? Tenés que estar preparado para cuando el técnico te diga, toma una camiseta, tenés que estar físicamente bien porque si te relajas o te dejas estar, después cuando te den la oportunidad el único que se perjudica a su voz. ¿Te haría lo mismo jugar a la derecha de Peralta o en el medio? Bueno, eso seguro lo verá el técnico, yo con él ya tuve una charla, ya le comenté donde más cómodo me siento, él lo sabe. Y bueno, está central. Sí, 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 así que él sabrá cómo formar al equipo, yo te vuelvo a repetir, no tengo ningún inconveniente de jugar o quedarme afuera porque yo soy un jugador profesional y tengo que agatar las órdenes del técnico, simplemente que estoy con muchas ganas de jugar. Gracias. 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 Gracias.